Si a ti te gustan los remedios naturales, la receta del día de hoy te va a encantar, especialmente escuchen bien si padeces ansiedad, estrés, tensión, incluso insomnio causado por ansiedad porque estas hojas secas son maravillosas para relajar todo el sistema nervioso y pónganme atención las personas de Chile y Argentina, yo sé que fácilmente me pueden adivinar el nombre porque estas hojas secas son originarias de Sudamérica, especialmente de Chile y Argentina hoy vamos a preparar nada más y nada menos que el té de Boldo ¿Quiénes de las personas que están conectadas conocen el té de Boldo? Quiero leer sus comentarios, pero como esto es, diciendo y haciendo manos a la obra miren por acá ya tenemos agüita calientica Recuerden algo muy importante, no podemos poner a hervir el agüita con nuestras plantas no señoras, una vez tengamos el agüita así calientica como está acá lo que vamos a hacer es poner un puñadito de flores secas de Boldo y miren acá, y las vamos a dejar reposar de 5 a 10 minuticos miren como lo vamos a hacer, vamos a taparlo yo quiero que el día de mañana tú escuches el té de Boldo y sepas de qué se trata resulta que el té de Boldo existe desde hace mucho, mucho tiempo desde la época precolombina esto no es que yo me lo haya inventado, no, no, no sino que yo quiero que tú lo conozcas en esta época actual porque incluso los indios mapuches la conocían como una planta medicinal por sus efectos sedantes relajantes para la ansiedad, para el estrés, para la tensión ¿y saben por qué sucede esto? esperemos un momentico vamos a ver cómo está quedando nuestro tecito resulta que el té de Boldo tiene un principal componente que es Boldina la Boldina hace que tu sistema nervioso se relaje levemente y le mande a tu cerebro la señal que tu cuerpo está relajado que estamos bien, entonces la hormona del cortisol se regula y tu sistema nervioso se relaja, ¿me entendieron? te invito a que compartas este video porque hoy estamos preparando un tecito de Boldo es súper bueno para esas personas que padecen insomnio a causa de la ansiedad a causa del estrés, para personas muy tensionadas, muy estresantes y quédate hasta el final porque te voy a dar un súper buen dato de las propiedades del té de Boldo vamos a irlo colando por aquí, miren esto, en agüita caliente pusimos estas hojitas, los vamos a dejar por 10 minuticos y ahora a colarlo miren acá, miren acá, resulta, miren que el té de Boldo también es muy bueno para esos días de que nos excedemos con la comida al otro día están hinchados, tienen ese estómago muy revuelto consumieron muchas grasas, comida chatarra un té de Boldo les ayuda a que el cuerpo elimine todas esas toxinas de una forma natural así que si quieres desinflamarte, deshincharte, té de Boldo también es para ti miren acá, miren acá ahora, porque me gusta a mí el té de Boldo resulta que tiene propiedades sedantes de una forma natural muy muy buenas su olor es como de menta, limoncillo, huele demasiado rico por favor no endulzar y algo muy importante y pon mi atención si estás en embarazo no consumas té de Boldo si estás amamantando tampoco o si tienes una enfermedad en especial es mejor que lo consultes con tu doctor miren, la naturaleza tiene plantas y plantas maravillosas date la oportunidad de conocerlas de incorporarlas en tu vida de calmar la ansiedad, el estrés, la tensión de una forma natural una vez tú le abras el corazón yo te aseguro que va a ser una relación para toda, para toda la vida y algo también muy importante qué delicia algo también muy importante es que si tú has adquirido una de mis esencias florales cada vez que prepares una infusión como el té de Boldo que acabamos de preparar le pongas, miren acá un goterito le pongas todo un goterito completo porque esta también es una manera muy eficaz para consumir las esencias florales yo te aseguro que te van a encantar y es un proceso de transformación de adentro hacia afuera gracias por conectarte le mando besitos y si tienen dudas o comentarios por favor déjame saber para responderte con mucho cariño chao, chao